Hola, mi nombre es Gerardo Rodríguez Garibay, soy misionero claretiano originario de México y actualmente trabajando en Estados Unidos. Para mí, la FEVIC es una plataforma virtual que me ayuda para compartir la palabra de Dios con todas las personas en todo el mundo, especialmente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pandemia que hemos vivido, y sobre todo a compartirlo de una manera muy sencilla, partiendo de la vida, reflexionando sobre los textos y regresando a la vida. Vida, texto, vida. Este es uno de los momentos que al menos yo los vivo personalmente y los comparto con todas las personas que nos acompañan en estos grupos de FEVIC, en todo el mundo, y ojalá que este movimiento siga dando muchos frutos, compartiendo la palabra de Dios que se siembra día con día y que cada uno de nosotros y nosotras la reflexionamos. Muchas gracias.